Hola, buenas tardes a todos, soy Estefanía de Parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de Parainmigrantes al minuto, donde ya sabéis estamos contestando todos los comentarios que nos estáis dejando en nuestras redes sociales. En este caso contestamos a Gabriela, que nos ha dejado un comentario a través de nuestra página de Instagram y nos preguntaba cuánto más o menos tardaría en resolverse un arraigo laboral. En este caso, Gabriela, tienes que tener en cuenta que va a depender muchísimo de cada oficina de extranjería y del volumen de trabajo que tengan en este momento. Hay oficinas que pueden resolver ese arraigo en un periodo cortito y hay otras que van a tardar un poquito más, puesto que tienen más solicitudes que tramitar. Además, en estos meses de verano, julio, agosto, septiembre, debemos tener en cuenta que también hay muchos funcionarios que se van de vacaciones, entonces aquí los tiempos pueden variar un poquito. En este caso va a depender mucho de la ciudad donde tengas que hacer tu arraigo laboral.